¡Ey! ¡Pastelerio! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpectre 7 Bienvenidos a un nuevo episodio de Homecoming, esta serie que comenzamos la semana pasada Y que os ha molado, os ha molado bastante la idea de la serie Y una cosa que os pregunté era si queríais que jugase con los mejores jugadores o con los que tenían más partidos en la historia de Madrid Habéis decidido que sean los jugadores con más valoración, cosa que tiene todo el sentido del mundo Porque si no habría sido muy difícil conseguir nada Bueno, estos son los 11, ya lo sabéis, Pepe está ahora mismo lesionado Y con esto, pues vamos a comenzar, no hay mucho más que ver Tenemos el calendario con el Valencia, el primer partido Tenemos por aquí más partidos de Liga, fase de grupos de la Champions Pues estamos en el grupo del Valencia en la vida real, es decir, Juventus, Manchester United y Down Boys Lo vamos a tener casi imposible, yo creo, para pasar de fase de grupos Pero se intentará, ¿vale? Vamos a comenzar con la Liga ¿Vale? Estamos a 26 de Agosto Vamos a acabar el mercado, digamos, aunque ya sabéis que no hay mercado, que lo tengo desactivado Pero bueno Estamos a punto de acabar el mercado, digamos Español-Valencia, gol de Cristiano-Ronaldo Gol del bicho, gol de Cristiano Penalte y fallado de Rodrigo Vale Rodrigo también, jugador que ha pasado por el Madrid O por la cantera del Madrid, por lo menos En el primer equipo no ha jugado, porque si no estaría en nuestro equipo Danilo que marca el segundo gol Danilo que sale por Albiol Que marca gol No me voy a quejar, ¿vale? No tiene mucho sentido, pero no me voy a quejar Ni mucho menos Bueno, 4 puntos sumamos, 6 suma al Madrid El Madrid que, claro Realmente el Madrid No sale habilitado, ¿no? Porque todos los jugadores que he cogido para esta serie Son jugadores que actualmente no están en el Madrid Entonces Va a ser un poco Madrid contra Madrid Y por supuesto estará por ahí el Barça, estará el Atlético Pero la luta por los títulos nacionales Va a ser Madrid contra Ex-Madrid Va a ser muy interesante eso de ver Hernán Roldán, ¿este qué? Este del filial ¿Por qué hay jugadores del filial? Pues la verdad es que no lo sé Ahora mismo no... Ahora mismo no sabría deciros por qué he metido jugadores del filial y tal Supongo que para... No sé Para sacar dinero por si hay que renovar o algo No, ahora mismo sinceramente no sé por qué he hecho esto Pero bueno, claro Será para eso Lo hice seguramente para... Para sacar beneficio de estos jugadores, ¿no? Por si hay que hacer renovaciones Pues tener ahí dinero preparado Vale, partido contra el Alavés Tenemos tiempos al siguiente Así que este no va a ser el partido que juegue en el día de hoy De hecho no sé cuál va a ser Pero este no Este está claro que no Alavés español Tercera jornada de liga Venimos de empatar el primero De ganar el segundo Que hemos ganado al Valencia Ojo Que es que nos lo hemos dado así muy a la ligera Pero era el Valencia, tío Es un equipo potente, ¿no? Y ahora nos enfrentamos al Alavés En ese momento ha marcado Garay Ezequiel Garay que ha hecho el primero Bien Así... Así vamos bien, ¿eh? Sale Borata Borata era típico que salía a la segunda parte y marcaba gol No parece que eso se vaya a dar en este partido Pero ganamos al Alavés con ese gol de Garay Oye, pues muy bien Pues victoria fuera 6 de 9 No, 7 7 de 9 7 de 9 Que el primero fue un empate en una derrota Vale, pues... Bien No, oye, de momento No estamos nada mal Diego Llorente, 79 Vale, Diego Llorente ahora mismo es Tercer central con la lesión de Pepe Es importante que suba El problema es que no tenemos un quinto central Bueno, está jugando Kagenmacher Pero Kagenmacher... A ver, no es el mejor jugador Kagenmacher La verdad Roldat lo vamos a vender Eh... Sí, sé que es por debajo del valor que tiene Pero bueno Tampoco nos vamos aquí a liar ahora con estos jugadores Que no nos interesan demasiado Vasco... Vasco Granero Voy a pedir 125 Que es lo que dice ahí Y ya está, tío Que pague lo que pueda No sé cuántos jugadores tenía para vender Pero creo que no son muchos, eh De esto creo que son esos 4 Que han recibido oferta y ya está Oye, esto se podría parar Si me voy a detener detente, tío Es que está bugadísimo, tío Eso, por favor Arreglad esa mierda Porque es que está bugadísima Joder Es que la vas a detener Y no te hacen caso No te hace ni caso, tío Bueno, estamos ahora mismo Con un triple empate en el liderato Con Atlético y Madrid Triple empate a 7 puntos Pues nada, pues hay que seguir ganando Para distanciarnos Roldán Vendido Bueno, es otro jugador que se irá En el mercado de invierno Y por el que sacaremos Algún beneficio Por supuesto Madrid y Atlético han jugado Nosotros no Y vamos a ver Porque después de esto Viene la Juventus Y después de la Juventus Viene el Madrid Y ahí será El partido El partido más importante O más relevante De toda la serie, ¿no? Serán en el Bernabéu Un Real Madrid Contra exjugadores del Real Madrid Ese partido va a ser la hostia, tío Y va a ser Va a ser ya, prácticamente Vale, a ver ¿Qué hacemos aquí? Porque, no sé Me pierdo un poco Contra el Levanto No voy a jugar porque es en casa Tampoco contra el Madrid Eh... Supongo que contra el Rayo, ¿no? Sí Jugaremos contra el Rayo Que es justo antes Enfrentándonos al Manchester United De la Champions Vale, ¿y aquí qué deberíamos Deberíamos hacer? El Levante Que juegan los suplentes Aquí, ¿no? Los suplentes Titulares contra la Juve Yo creo que titulares También contra Madrid Aquí supongo que jugarían Los suplentes contra el Ibar Y también los suplentes Contra el Rayo Antes del United Vamos a ir viendo Poco a poco Aquí los suplentes Esto es evidente Aquí tiene que participar El equipo suplente Participa que en el bache 70 de media El resto, más o menos Pues... Hay alguno que se salva, ¿no? Tenemos ahí ya Que dirá, Canales El centro del campo Yo diría que es lo mejor De este equipo suplente Y arriba, oye Pues arriba está Callejón Y está Morata Cerisex No es demasiado bueno Pero ahí están, tío Callejón El primero Canal es el segundo Ahí está, bien Bien, bien, bien A ver, hablamos de que no son Superjugadores Pero para ganar al Levante Les da, ¿no? Para ganar al Levante Y para ganar prácticamente A todos los equipos En la mitad baja de la tabla Roger ha hecho el 2-1 Danilo el 3-1 Danilo está en modo goleador Modo killer Modo killer Danilo Modo killer Danilo Eh ¿Por qué suena? Por favor Eh... Lo siento Lo siento, vale No, no Lo siento No me he dado cuenta Ni siquiera de que tenía El audio activado Como no suena el juego Como no suena nada De los menús del juego Ni nada Pues no me había dado ni cuenta Pero sí Estaba activado Eh... Hola, me voy a quitar la cámara Hola Estoy aquí de nuevo Cinemática de la UEFA De mierda Con copyright No se puede saltar Y... Y no me lo esperaba Me ha pillado así desprevenido, tío Vaya, venga Por favor El FIFA vinde Quita esa mierda, tío O dan la opción De omitirlo Está muy bien que esté Está muy bonito Tenéis el acuerdo con la UEFA Pero ya el año que viene Ya todo el mundo sabe Que tenéis acuerdo con la UEFA Podéis poner la opción De omitir Vale, opción de omitir Pulsa X Para omitir Vale Lo ponéis ahí abajo De la cinemática Pulsa X Para omitir Y yo pulsaré X Siempre En fin Vamos al partido Contra la Juventus Debutamos en la Champions Si debutamos contra el mejor equipo del grupo Junto con nosotros, ¿no? O bueno Bueno, no tengo claro No tengo claro Porque está United también por ahí Que por cierto Nos enfrentamos a los dos ex-equipos de Cristiano A ver La Juve es el equipo actual Pero Dentro de este modo de carrera Es ex-equipo Bueno, vamos al partido Vamos al partido Juventus son boys Manchester United Y nosotros El español El español Juventus en casa A ver Hay tres partidos en casa Tres fuera Los tres de casa No podemos fallar Porque sí Es muy difícil ganar fuera a la Juve O es muy difícil ganar afuera Al Manchester United Por no hablar de Lo difícil que puede ser Ganar al Young Boys Marca Mario Mandzukic Para la Juventus Y ni bala el segundo Creo que el equipo No es Inferior a la Juventus No considero que nuestro equipo No, 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 no Esto lo está haciendo el juego Por el nombre del equipo ¿No? Yo creo sinceramente Que esto lo está haciendo el juego Por el nombre del equipo No por otra cosa No está en superior La Juventus Portero Pues ese andará por ahí 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 estará con casillas En cuanto a la defensa Pues sí que es verdad que es mejor Vale La defensa vamos a reconocer Es mejor Cancelo es mejor que Juanfran Monucho Quirini Mejor que Albioli Garay Y Alessandro Mejor que Marcos Alonso Fabiño Matuidi Igual Parejo Can Parejo Ozil Pjanic Creo que Pjanic Un poco por encima Y arriba Dybala de María Dybala Y Wayne Mandzukic Y Wayne Y Cristiano Douglas Costa Cristiano ¿Por qué ¿Por qué perdemos 0-3? Cuando Realmente estamos igualados Hemos perdido este partido Por el nombre de los equipos Este partido Se ha perdido 0-3 Por el nombre de los equipos Si perdemos 0-1 Puede pasar 0-3 Por el nombre de los equipos No por otra cosa No por otra cosa La Juve no tiene Un equipo tan superior al nuestro No lo tiene No lo tiene No lo tiene Hemos perdido 0-3 Por el nombre del equipo No es por otra cosa No es por otra cosa Pues Viendo esto ¿Qué quieres que os diga? No creo que pasemos En la fase de grupos Vamos a ser realistas No creo que pasemos En la fase de grupos A ver Voy a meter a Danilo De lateral Antes que haya coentrado Primero porque coentrado En esta actualización Tiene de posición Extremo derecho Aunque también puede jugar Como lateral Segundo porque Tiene más media No hay No hay No hay que buscarle Más 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 cosas A esto No más Nada más Vamos a poner a Danilo Fuera Vamos a meter a Juan Canel En el banquillo Y a Juan Franco Como lateral Derecho Y es que lo de la Champions Yo no lo he terminado De entender La verdad Yo no lo he terminado De entender Es que no tiene sentido Eso No tiene sentido Esa derrota Contra la Juventus Vale No tiene ningún sentido Además Una Juventus Sin Cristiano Es que no Es superior Hemos visto Jugador por jugador Y gana en la defensa Dybala es mejor Que Di María Y Pjanic Mejor que Ozil El resto El resto Son jugadores Mejores los nuestros Y no por poco Cristiano es mucho mejor Que Douglas Costa Iguaín Bastante mejor Que Manjukic Parejo que Que Can No sé Vamos contra el Madrid Ahora Después de la debacle Contra la Juve Nos enfrentamos al Madrid En el partido Más bonito De esta serie En el Bernabéu Real Madrid Español Siendo en español Un equipo Completo de Exjugadores Del Real Madrid Marca Mesutocil La ley del ex Aquí se cumple la ley del ex Si o si Porque son todos Exjugadores del Madrid Mariano que empata Mariano que empata El partido Mariano Veil Asensio Está jugando Mariano Como segundo delantero Y Guaín Que hace el segundo Otili Guaín Marca los dos En el Bernabéu Ganamos 1-2 Al Real Madrid Es que por esto digo Es que ves lo de la lluvia de antes Y ves esto ahora Y dices Claro Es que no tiene sentido Lo de antes Es que no tiene sentido Lo de antes Tío Ganamos al Madrid En el Bernabéu Ganamos al Madrid En el Bernabéu Estamos líderes de la liga Con 4 victorias Y un solo empate Pero después en Champions Perdemos 0-3 Jue Mira no vamos a hablar Más de ese partido Porque es que no tiene sentido Ya está No tiene sentido Al juego le ha apetecido Que yo perdiese Y he perdido Eso sí Me jode bastante Porque ahora Nos complica mucho Clasificarnos para octavos Vamos a ver Tenemos aquí Al Areivar Areivar en casa El siguiente partido De los suplentes Si o si Porque lo voy a jugar Es antes de la Champions Así que El siguiente partido Si o si De los suplentes Meter dos partidos Seguidos a los suplentes O meter a los titulares Ahora Y que descanse Hasta el United Vamos a hacer Esa segunda opción Los titulares jugarán ahora Aunque estén Algo cansados Porque ahora van a tener Una semana para descansar Hasta la Champions De nuevo Contra United Partido en el Trafford Que Pinta mal Pinta mal Después de lo visto Contra la Jube Cristiano ha marcado el primero Orellano que falla Un penalti Para el Eibar Estaba pensando Incluso Marca Kike García Creo que es Si por la posición Será Kike García Estamos empatando a uno Diego Llorente Diego Llorente Menos mal Menos mal En el 84 Diego Llorente Ha hecho el 2 a 1 Que nos da la victoria Frente al Eibar en casa Decía que estaba pensando En Jugar incluso un partido De la fase de grupos En la Champions Que me ha parecido Muy injusto Me ha parecido Tremendamente injusto Lo de la Juve Y me estoy planteando Incluso jugar algún partido En la quinta La sexta jornada Una de las últimas Para meternos Para meternos En la siguiente ronda Básicamente La sexta Y última jornada La sexta contra la United Será en casa La quinta es contra la Juve Fuera Pues igual juego el partido Y le dan por culo a la Juve Es así de De simple Es así de Así de claro Lo digo Porque es que me parece Tremendamente injusto Lo del partido de antes Veremos Ya veremos lo que pasa Depende de como lleguemos A esas jornadas Igual Me planteo jugar ese partido Contra la Juve Porque es que no Es que no me da la gana De quedarme fuera de la fase de grupos Por ese partido La verdad Es que no No me da la gana No me da la gana Tío Estamos en una serie Con exjugadores de Madrid En Madrid no juega la Europa League Tío Madrid juega la Champions Y aunque después Que hayamos en octavos Si hay que meterse en la Champions así Nos meteremos Rayo Vallecano Partido Este sí Ya con los suplentes Partido que vamos a jugar En el día de hoy Vamos a por ello A ver tío El rayo De local juega de blanco y rojo ¿Por qué me pone el juego A la equipación roja? ¿Pero qué os pasa? Te puedes poner esta Que sí que tiene blanco Pero tiene claramente el azul ¿No? Pues si no Pues le metes esta amarilla Tío Vamos a jugar con la amarilla Y ya está tío Veis aquí No coincide ningún color Tiene ahí una raya En medio azul y blanca Pero esto de la equipación Es amarilla No, no, no No hay problema Vamos en Crown Lane Vamos a por el partido Ya Contra el rayo Séptima jornada Si no me equivoco De momento Vamos bastante bien en liga Y vamos a seguir yendo Espeño Crown Lane O O Llecas Como queráis llamarlo Estadio del rayo Jornada 7 de liga Vamos a por una victoria Que nos permita seguir ahí En el liderato ¡Buf! Canales Por favor Que bien lo ha hecho El portero que hace una parada Ahora falsísima Aquí a Yarramendi Al palo Que guay Se ha ido a la primera parte 0-0 0-0 Porque los palos El portero Alguna defensa un poco falsa No nos han permitido marcar Espero que la segunda parte Lo consigamos Que bien Que bien Que bien 0-1 Ojo a la contra Que es buena Ojo a la contra Que es buena Y Robben Que define a la perfección Para hacer el segundo Madre mía La mítica de Robben Tío Acabamos a hacer La mítica de Robben Y ha entrado Tío Ha entrado Hoy ha sido el tercero 0-3 Se ha acabado el partido Ganamos 0-3 al rayo Ayacano Menudo Revulsivo tenemos En el equipo suplente Robben Es reserva Y es un revulsivo Perfecto tío Es buenísimo tío Ha salido Ha hecho dos goles Y nos ha dado La tranquilidad De ganar el partido Porque ya sabéis Que cualquier jugada Llega aquí el handicap Te hace tres pasas Así de primeras Te hace un tiro Desde 40 metros Y te marca por la escuadra Así que bien Robben muy bien Ha salido Y ha asegurado El partido Con esos dos goles Con este doblete Muy bien Robben Como digo Un grandísimo Revulsivo Que tenemos En el equipo suplente Omar Mascarell Que sube a 80 de media ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está Omar Mascarell Tío? ¿Por qué no lo tengo En el banquillo? Igual es porque Empezó con menos media Que Javi García Puede ser Puede ser Vaya Entiendo que es eso Si no Pues no termino De entender Que no sea titular Me estoy planteando Poner a Callejón En la izquierda Vamos a dejar de un momento Si Cerisez Vemos que no ha aportado demasiado Vamos a poner a Callejón En la izquierda Y a Rubén En la derecha Vale A Omar Mascarell Que evidentemente Lo voy a meter al Al banquillo Algún jugador más Que esté entrenando No sé a quién Estoy entrenando Ahora La verdad Estoy entrenando A Diego Llorente Que ya está aquí De suplente Y no sé a quién más A Danilo Que ya es suplente Bueno ahora mismo titular Por las lesiones Vale No hay que hacer ningún cambio más Por entrenamientos Pero Omar Mascarell Que entra ahí Por Javi García Bueno Tampoco Tampoco es que suba demasiado Sube De nada A reserva Bueno Algo es algo Puede aportar Desde el banquillo Vamos a ver Por qué tenemos informe De los jugadores juveniles Venga voy a ficharlos a todos Se me da igual Si estos jugadores Van ficharlos Para después venderlos Básicamente No van a haber ya más informes Así que me da Como digo Absolutamente igual Partido contra el Manchester United Después de la debacle Contra la Juve Nos vamos a Old Trafford Con la obligación De sumar al menos un punto Vale Si no Si perdemos aquí también Va a pintar muy mal Si perdemos aquí también Va a pintar Muy muy mal Manchester United De español Vamos a ver Que nos separa Este partido En Old Trafford De momento En la primera parte No ha ido goles A ver si en la segunda Aparece Cristiano Para marcar en Old Trafford Estaría muy bien No pues el que aparece Es Ashley Young El que aparece Es Ashley Young Y perdemos Aparece Ashley Young Y perdemos La cosa es que Esto podía pasar A ver Vale Esto podía pasar Esto De hecho digamos Es lo normal Pero claro Si esto se suma A algo que no es normal Que es lo que pasó En el primer partido Pues ya entonces Empieza a complicar Muchísimo la estancia Tenemos que ganar Los dos partidos Al Young Boys Cosa que Tampoco tengo claro Que vaya a pasar Y deberíamos ganar A United en casa Y seguramente También deberíamos Sumar contra la Juve Fuera Es complicado Es complicado Vale Vamos a ser realistas Es muy complicado Que nos metamos En octavos Y todo por ese partido Que no vamos a comentar Más No vamos a comentar Más Vale Tenemos ahora Partido contra Villarreal Después tendremos Al Huesca Antes el Young Boys A la Champions ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos un tiempo Adecuado No realmente no Tampoco vamos a estar Mucho más ya Quizás este partido Y el siguiente Y dejaremos el episodio Español Villarreal Incluso puede que Después de este Dejemos el episodio No lo sé Español Villarreal Gol de Cristiano Vale Cristiano está apareciendo Bastante en Liga De momento en Champions Vamos El Champions no ha aparecido A nadie Porque no hemos marcado Ningún gol en dos partidos Llevamos dos partidos Cero goles Es un buen balance Si queremos meternos En octavos Es un buen balance Bueno Manejo 8 segundos Gerard Moreno El 2 a 1 Oye Siempre nos marcan gol ¿Por qué? ¿Por qué siempre encajamos gol? ¿No podemos ganar un partido Con la portería a cero? Pregunto Cristiano ha hecho el tercero Hemos ganado 3 a 1 Doblete de Cristiano No Mi pregunta es seria Llevamos más goles Más goles encajados Que partidos jugados ¿Verdad? Pues no Llevamos 12 goles encajados Y 15 partidos Pero esto es por la pretemporada Seguro Pero No sé No recuerdo yo La última victoria Con portería a cero Claro Hemos tenido el rayo Que he jugado yo Esa no la vamos a contar Evidentemente Pero antes de eso Aquí el Alavés El Alavés ha sido Yo creo la única Alavés y Valencia Hemos ganado Solo 2 partidos Con portería a cero Y llevamos 10 partidos A la temporada Bueno Ya no es que hayamos ganado 2 partidos Con portería a cero Es que solo hemos estado 2 partidos Con la portería a cero 2 partidos de 10 Con portería a cero 1 de cada 5 Una estadística Malísima Si queremos ganar Algún título La verdad Bueno Bueno Es que ha llegado 80 de media Aquí tenemos que poner ya A otro jugador ¿Qué jugador puede ser? No lo sé No lo sé Voy a comprobarlo Jugador para que suba 80 de media Para que suba 80 de media No hay absolutamente Ninguno Podemos entregar a Medran Que tiene potencial 79 Es lo mejor que hay En este momento Fácil No Fácil no ¿Por qué? Pensaba que iba a parecer El difícil Pero no No ha parecido el difícil Vale El difícil está por aquí Vale Medran Pues Medran Pues voy a poner a Medran Y ya está Porque es lo que digo No hay ninguno No hay ninguno Es Medran O O el siguiente sería José Rodríguez Que no sé por qué Dije que era hermano de Gese No sé por qué Siempre he pensado Que eran hermanos No son hermanos No sé por qué Siempre he pensado yo Que eran hermanos Pero no lo son En fin Medran que suba 79 Como digo El siguiente en el entrenador Sería José Rodríguez Que tiene potencial 77 Que es que no nos vale De nada Ese jugador En fin Tampoco me verán Pero bueno En fin Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Quitando el partido Con la Juve Realmente ha sido Un episodio muy bueno 8 partidos de liga Y 7 victorias Oye Estamos con unos números Espectaculares En lo que viene a ser la liga Tenemos ya 9 puntos de ventaja Con el Madrid Que no es ninguna tontería Tenemos 7 con el Barça Y 4 con el Atlético de Madrid Que en este momento Es el segundo clasificado Estamos bien En liga Y en Champions Necesitamos realmente un milagro Para clasificarnos Para octavos Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Dejadme un comentario Si queréis que juegue ese partido Contra la Juve Para cobrarnos la venganza Y nada más Espero que os haya gustado Como digo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!